Hola mis amigos, ¿cómo están? Les saluda su amigo Marvin Ceballos. Hoy nos toca activar los puntos en casa, acá con Fernando Ramos. Espero les guste y vamos a darle. Excelente, muy bien Marvin, bienvenido. Gracias por estar acá con nosotros. Toda la gente, toda manada, la gente de Guatemala que a diario nos escribe y nos pregunta ¿Qué padre vas a venir? Pues acá lo tenemos para toda esta gente hermana de Guatemala. Saludos a toda la gente, esperemos que se encuentre muy bien. Bien, ya llevamos tres semanas y media de esta rutina y todo. Entonces las personas, la mayoría de las personas y que son muchas que nos han seguido desde el primer día ya debe de haber una adaptación, ya deben de pasar de principiantes a intermedios o de intermedios avanzados o de avanzados ya a mantenerse. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a empezar con una rutina con Marvin. Bien, comenzamos con un calentamiento. Tú sabes que es muy importante el calentamiento para cualquier actividad. Un calentamiento sencillo, dinámico y lo más rápido que se pueda en cuestión de activar el cuerpo para los ejercicios que a continuación vamos a realizar. Bien Marvin, comenzamos. El calentamiento puede comenzar de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. No hay ningún problema por eso. Comenzamos nosotros de arriba, brazos hacia el frente. Diez repeticiones, de diez a quince repeticiones Marvin ahí. Después, hacia atrás, de la misma forma, preparamos el cuerpo, los músculos. Recuerden que nosotros involucramos ejercicios funcionales donde participe la mayor cantidad de músculos. Bien, cruzados Marvin, de esta forma, que vamos a utilizar la parte inferior, la parte superior, con ejercicios sencillos o complejos, de acuerdo a tu capacidad. Tú le vas a dar ese término, sencillo o complejo, como tú lo quieras hacer. Si tú le quieres subir la intensidad o lo quieres hacer tranquilo, si hoy amaneciste adolorido por el trabajo, no pasa nada, recuerde, tampoco es terminar casi en el infarto. No es cierto eso, que entre más trabajas, es más te sirve, ¿no? Hay que ser constantes y disciplina, como en todo ámbito de la vida Marvin. Hay que ser constantes y disciplina para llegar a lograr un objetivo. Muy bien, giro de cintura, Marvin. Segundo guatemalteco que juega en Leones Negros, ¿verdad? Sí. El Byron, Byron Pérez. Byron Pérez, sí, de la época, compañero de Cuáquedábalos, de Cayodías, de Viscasencia, de toda esa generación. Hablaban muy buenas cosas de ese jugador, ¿verdad? Muy bien, excelente. Muy bien, pierna arriba, 10 repeticiones, 5 de cada pierna. Ahí tranquilo, empezamos a subir la intensidad del calentamiento. Saludos a todos los futbolistas de todas las categorías del fútbol mexicano. Esperemos que sea una pesadilla eso que está pasando y que están diciendo. Cruzado con giro de cintura. Saludos a Diego Lomerid, Nidia Alcaraz. Saludos. Excelente, abrimos el compás como tipo de esplante, rebotamos en la pierna que está al frente, 10 a 15 rebotitos. Preparamos el cuerpo, importantísimo. Allá en casa recuerden y somos insistentes en esto, hacer una rutina de diario, levantarme temprano, desayunar, hacer actividad física, hacer las tareas, leer un libro, ayudar a las cuestiones domésticas en casa, hacer juegos dinámicos con la familia, leer un libro en las tardes. En las tardes puedo hacer otra rutina de ejercicio, abdominales, lumbares, lagartijas. ¿Para qué? Para ser ameno en día, hacerlo más corto y qué más que en familia. Muy bien, talones atrás, Marvin. Fernando, también sería importante que le digas a la gente el por qué es importante calentar, porque al final de cuentas tal vez a uno, como jugador a veces es tedioso el calentamiento, pero es importante que la gente sepa también por qué es bueno calentar. Excelente, Mario, excelente recomendación. ¿Por qué es importante el calentamiento? Porque preparamos al cuerpo fisiológicamente, muscularmente, cardiovascularmente, lo preparamos para una actividad mayor, es como un ejemplo de un carro, si lo tienes que prender, al principio agarra el ritmo con un calentamiento, ahí un minutito que prenda el carro, que todos los pistones trabajen, es lo mismo acá con el cuerpo humano, lo calientas, preparas, quiere ir para rápido la sangre, quiere ir con los nutrientes a donde tengan que llegar para poder hacer una actividad mejor y preparar el músculo. Si de una o de un principio hacemos un ejercicio intenso, corremos el riesgo de una lesión. Es por eso que es muy importante el calentamiento. Excelente comentario, Marvin. Agarramos el empeño y lo llevamos hacia atrás. Un buen estiramiento. Bueno, aprovecho también para saludar a Mauricio Esquino, que está en Los Ángeles. Te mando un fuerte abrazo y gracias por seguir la transmisión en vivo. Así es, Marvin. Saludos a toda la gente de California, de toda la unidad americana que la están pasando difícil, como todos nosotros, pero esperemos que todo esto pase rápido para volver a la esencia del fútbol, a volver al día a día normal. Se extraña ya andar por las calles y ver a toda esa gente caminar, andar, lo que es una ciudad, ¿no? Sí. Pues también a Wilson Calderón, que nos saluda desde Guatemala. Pues aprovecha a saludar a todos mis compatriotas. Espero que se estén resguardando en casa y trabajando. Como dice Fer, bueno, leer en casa luego de una rutina y pues activarte, ¿no? Que es fundamental. Es correcto, Marvin. Y aquí por último, estiramiento hacia arriba, para en 30 segundos comenzar con la rutina. Calentamiento es importante, lo reiteramos, para evitar lesiones, pero lo más importante es para preparar al cuerpo para una rutina de mayor exigencia, de acuerdo a tu capacidad. Muy bien, importantísimo también, Marvin, la hidratación. Y qué más con Electrolip, hidrata la vida, es importante hidratarnos muy bien. El 80%, 70% de la ganancia de un entrenamiento es la alimentación, el descanso y la hidratación. Aquí en el ejercicio no hay mucha ganancia, la ganancia es después, cuando llenes los depósitos de energía con buenos nutrientes, una buena hidratación, y lo más importante, el descanso y más cuando eres deportista de alto rendimiento, tú sabes que al día siguiente es cuando amaneces con dolores musculares y cuando te ponen tus buenas... Bien, comenzamos con el primer ejercicio, Marvin. Para avanzados, él va a hacer una flexión y va a hacer un despegue vertical y después se va a trasladar lateralmente dos pasos. Allá en casa no ocupamos un espacio grande, no necesitamos un espacio grande, no ocupamos un espacio grande, salto vertical, caigo, uno, dos, salto vertical, caigo, uno, dos. Para intermedios, hace sentadilla y se traslada lateralmente. Para principiantes, hace la sentadilla, se traslada de frente, hace la sentadilla, se traslada de frente. Bien, Marvin lo va a hacer de avanzados, Marvin va a trabajar de 15 segundos a 25 segundos. Allá en casa, recuerden, lo pueden hacer de 5 repeticiones, 10, 15, de acuerdo a tu capacidad. ¿Listo Marvin? Se sale. Eso es, muy bien, excelente. Bien Marvin. 10 segundos más. Bien. Listo, muy bien, recupero, inhalo, exhalo, aprovecho para estirar. Recuerden que nosotros vamos a hacer dos series de cada ejercicio que realicemos acá, allá en casa. Igual, si te da el tiempo para trabajar tres series, no pasa nada, sería de lo mejor. Pero recuerden que no es trabajar cantidad, hay que trabajar calidad. Con 20 minutos de trabajo diario es suficiente para estar bien de salud y tener una buena base de aconchamiento físico a toda la gente que está en casa. Si ya eres deportista de alto rendimiento, pues ya sabes que tu trabajo debe ser con más calidad, más intensidad. Muy bien, saludos a Hugo Godinez de la Sub-13 de UDG, de nuestras Fuerzas Básicas, Mami, que todos nos ven, los ven a ustedes en el estadio y que un día sueñan con estar en ese estadio jugando para nuestros colores, como todos lo soñamos y como todos nos tocó la fortuna de defender esos colores, que hoy en día por otros intereses lo quieren terminar, pero bueno, esos son otros temas, ¿verdad? Muy bien, así es, excelente, muy bien, la siguiente serie sale. Muy bien, cinco segundos más. Listo, muy bien, recupero, inhalo, exhalo, bien, hidrato, más bien, con un electrolín. Mejor la hidratación, excelente. Bien, 30 segundos, recuerden que Marvin recupera de 30 segundos a un minuto para hacer otra serie. Allá en casa pueden hacerlo más de un minuto de la recuperación, no importa. ¿Por qué es la recuperación? Porque en ese minuto los sustratos energéticos que nos surten de energía a nuestro cuerpo, a la abundancia, en un minuto vuelven a llegar casi a sus depósitos de energía al 100%. Por eso es el minuto de recuperación. Si tú le das menos de un minuto, son otros objetivos de resistencia, de fuerza, pero allá en casa, como estamos trabajando para tener un buen acondicionamiento físico, basta con más de un minuto, con un minuto de recuperación o más para trabajar. Muy bien, el siguiente ejercicio Marvin, vamos a hacer aquí 5 skipping, lo más rapidito, y vamos a desplazarnos con un pequeño salto hacia la izquierda, caer en un pie, salto hacia la derecha y hacer 5 skipping. Ese sería el avanzado, el intermedio, hago el skipping, y me traslado adelante y atrás para el intermedio. Y para el de principiante, hace el 5 skipping, y ahora sí a él le pedimos que flexione poquito y que se mueva de esta forma. Hace 5 skipping y se mueve de esta forma con una flexión de media sentadilla. Entonces tú vas a hacer el avanzado, 5 skipping, y un pequeño saltito para caer en un pie, caes en un pie, y luego ya te armas y haces el skipping. ¿Listo? Sale. Eso es Marvin, muy bien, excelente mecanismo. Muy bien, recuerden que Marvin trabaja de 15 a 25 segundos, allá en casa, háganos por repeticiones, 5 segundos más Marvin. Listo, muy bien, recupero, inhalo, exhalo, estiro. Bueno, bueno, también para seguir saludando a toda la gente que nos está sintonizando en vivo. Bueno, saludos hasta el porvenir allá en San Marcos, espero que se encuentren muy bien, y gracias por sintonizarnos realmente. Excelente, excelente, sabíamos, Toño aquí, Marvin, sabíamos que la gente estaba esperando este momento que tú estuvieras aquí con nosotros, porque nos escribían, nos decían, y diario, y cuándo va a venir Marvin, y nuestra gente de Guatemala, y todo, acá está. Muy bien, 10 segundos para empezar la siguiente serie, listos, sale Marvin. Bien, listo, recupero, inhalo, exhalo, eso es, muy bien. Muy bien, recupero, estiro, recuerden allá en casa, saludos a todos los CID de Leones Negros, a todos los niños, a todos los papás que hacen un esfuerzo grande, a todos los profesores, Cristian del CID, Isla Raza, a toda la gente del CID de Tecistán, de Tecnológico, a todos los profes de Fuerzas Rásicas, ánimo, que todo va a estar bien, señores, todo va a estar bien, hay que tener mucha fe, excelente. Muy bien, siguiente ejercicio Marvin, nosotros nos vamos a parar en un pie con una flexión, y vas a hacer como un repiqueteo, cada cinco repiqueteos vas a terminar como en una sentadilla. ¿Cómo es este ejercicio? Repiqueteo con un buen braseo, de esta forma, cinco, y termino aquí. Cinco, y termino aquí, ¿sí? Ese sería el avanzado, una serie con la pierna derecha, otra serie con la pierna izquierda. Los intermedios lo harían con dos piernas, ¿sí? De esta forma, sería aquí y termino en sentadilla, aquí y termino en sentadilla. Y los de caza, los de principiantes, sería mover rápido las piernas y mover las manos lento, o sin mover las manos, sería de esta forma, ¿sí? Como metralletas, muy bien, Marvin, sería el avanzado, ¿listo? Sal, y termino en sentadilla. Bien, eso, muy bien, cada cinco, cuatro, muy bien, excelente, excelente, muy bien, trabajo para parte inferior, el trabajo lo vas a sentir en el cuádriceps, en el glúteo, en todos los músculos que intervienen en la pierna, muy bien, una más, una más, listo, muy bien, recupero, inhalo, exhalo, estiro, aprovecho para estirar la pierna, el cuádriceps, de esta forma, parte posterior, de esta forma, de esta forma, aprovecho para estirar, recuerden que Marvin recupera de 30 segundos a un minuto, allá en casa, lo puede hacer de esas tres formas, principiantes, intermedios y avanzados. Bueno, seguimos saludando, mientras no, saludos a Luis Iquinalá, Sergio Mazariegos, Frank y Zacarías, y pues a todas las personas que aún no las mencionamos, pero están sintonizando. Así es, muchos saludos a toda la gente que visitó estos colores de la Universidad de Guadalajara, a toda la comunidad universitaria que nos sigue por sus redes sociales, por las redes sociales de la Universidad de Guadalajara, a todos los doctores, enfermeros, odontólogos, arquitectos, licenciados, ingenieros, a toda esa comunidad universitaria que le ha dado mucho al país, al Estado, y que son surgidos de nuestra Universidad de Guadalajara, que ya han salido entre futbolistas y profesionistas, que lo han combinado de la mejor forma. Muy bien, siguiente y última serie de este ejercicio, salen. Muy bien, excelente. Dos más, izquierda y derecha, terminamos esta serie. Veinte segundos de trabajo, excelente. Muy bien, recupero, inhalo y exhalo. Allá, Ceballitos es muy querido en Guatemala por la historia que ha escrito en este país de la eterna primavera. Excelente, sí, sabemos, ahí tenemos algunos documentos y algunas historias tuyas allá en Guatemala, que después te fuiste a jugar a Estados Unidos, ¿verdad? Sí, claro que sí. Y bueno, se apreció el cariño, no solamente de toda mi gente de Guatemala, sino pues sentir también el cariño de la gente de Guatemala. Yo tengo un alumno ahí en una escuela, en una universidad privada, que es de Guatemala, y lo primero que hizo fue preguntarme por ti. Sí, es de Guatemala, Ramón se llama, este jugador, este alumno. Y luego fue lo que me, por ti, luego preguntó. Entonces, tienes mucha injerencia en toda la gente de Guatemala, es un ejemplo, te ve toda la gente, te ven todos los niños, no nos vas de allá, aquí también. Bien, pues es bueno, ¿no? Y qué más, darles consejos de ahorita en esta situación que estamos viviendo, consejos que les pueden servir mucho a estos niños, ¿no? Sí, claro. Bien, último ejercicio de parte inferior, excelente. Para terminar la parte inferior, después haríamos dos ejercicios de parte superior para terminar la rutina de hoy. El siguiente ejercicio es, abro y cierro piernas y me traslado a lateral, uno, dos, lateral, ¿sí? Aquí se cierran las piernas y abro rápido, dos y me hago a lateral, ¿listo? Salen. Muy bien. Excelente. Cinco segundos más. Última. Bien. Excelente ejercicio, Marvin. Ahí hay algunos saluditos todavía. Saludos a José Gómez, que nos sigue desde Huehuetenango, Guatemala. Un fuerte abrazo. Todos tus paisanos, todos nuestros hermanos de Guatemala. Gracias por estar sintonizándonos. Gracias por estar acá con nosotros. Este ejercicio es para avanzado. El para principiantes sería una simple y sencilla tijera, ¿sí? Aquí, en ese trabajo. Y para los intermedios, sería en posición de media sentadilla, abrir y cerrar, sin desplazamiento. Este sería para intermedios y ya el avanzado que estás haciendo tú. Ok. ¿Listo? Salen. Va. listo, muy bien Marvin inhalo, exhalo, me recupero me hidrato, excelente muy bien, 30 segundos un minuto de recuperación, vamos con los dos últimos ejercicios de la parte superior donde vamos a utilizar en casa una silla, nada más hay que recargarle una pared en un sillón, un mueble hay que recargarle la pared para que no haya un movimiento o que se vaya a voltear y tengamos un accidente, yo te lo voy a detener te vas a parar de esta forma y vas a hacer cuatro escaladoras y frenas con el pie que termine uno, dos, tres, cuatro y frenas aquí sería de esa forma el avanzado el de principiante sería en el piso moviendo las piernas lentamente el de principiante sería aquí y el de intermedios sería acá, pero hacerlo continuo sin pausa entonces acá la pausa que te va a llevar en el avanzado que lo hagas a velocidad y hagas un freno ¿listo? sale, vale cada cuatro frenos eso es excelente va y le subimos a intensidad muy bien saludos a Ronald Chum que nos sigue desde Río Dulce, Guatemala saludos Ronald Chum paisano de Ceballos listo muy bien recuperamos inhalamos exhalamos nos hidratamos importantísimo el descanso señores la constancia y la disciplina son los dos principales objetivos para lograr sueños lograr metas la disciplina y la constancia no hay de otra 10 segundos para comenzar la última serie de este ejercicio y vamos a crear un ejercicio más ¿listo? sale listo muy bien Marvin excelente recupera y dale exhalamos vamos por el último ejercicio es una lagartija con movimiento lateral en el bajo mundo del fitness se la conoce como Spiderman ¿sí? esa la vas a hacer tú esa la de avanzados sería de esta forma cada vez que baje abriendo la pierna de lado sería avanzada la que vas a hacer tú la de intermedios es una lagartija normal la puedes hacer abierto cerrado con vista al frente y la de principiantes con las rodillas aquí estiran las piernas y bajan y suben ¿sí? de esas tres formas tú vas a hacer la de avanzado ¿listo? bueno saludos a Eduardo Blacas que nos sigue en descuintla un fuerte abrazo Marvin va a trabajar por segundos allá en casa por repeticiones cinco, diez, quince ahí están los tres niveles tú le das la intensidad que tú guste ¿listo? sale Marvin excelente muy bien importantísimo la coordinación cinco segundos más Marvin tres dos uno muy bien recupero inhalo exhalo excelente vamos por el último ejercicio en la última serie para terminar la rutina de hoy no se les olvide desayunar comer y cenar sanamente hoy en día vas te trasladas de la sala al comedor y volteas y te abre el refrigerador te abre las galletitas ¿sí? híjoles pierdes el trabajo que has hecho en la mañana entonces es correcto hay que cuidarse hay que cuidarse tener fuerza de voluntad saludos a Miguel a Miguel Tiang hasta Nueva York saludos toda la gente de la Unión Americana que la está pasando más difícil que nosotros pero entonces recomendaciones seguir las recomendaciones del sector salud la sana distancia los cubrebocas por ese que esta semana entramos por la que viene entramos en la fase 3 que es el mayor número de contactos pero después de la fase 3 si Dios quiere y todos los que tienen fe ya viene después el declive de esta pandemia ya viene donde todos los países que han pasado por eso España Italia China que ya están en eso que ya pasaron la etapa 3 la fase 3 perdón y ya vienen haciendo su vida entre comillas cotidiana entonces hay que tener muchas precauciones de esa forma vamos por el último ejercicio ¿listo? sale saludos saludos a la zona 1 de Mixco saludos a toda la gente de la Ciudad de México que la está viviendo también difícil acá en nuestro estado ahí vamos ahí la llevamos ahí la llevamos ser generosos con la gente ahí de repente tienen que vivir al día al día listo Marvin muy bien excelente inhalo y exhalo estilo importante también Marvin recordar que al final de cada rutina aparte de la hidratación la alimentación el descanso un buen estiramiento le tenemos que dar es mucho muy diferente el estiramiento de inicio de entrenamiento al final el inicio de entrenamiento no podemos ser un estiramiento estático tiene que ser con movilidad para preparar el músculo y el estiramiento flexibilidad al final del entrenamiento si es estático para relajar el músculo por ejemplo aquí y ahí me quedo estirando si fuera el inicio del entrenamiento estoy con rebotitos para que el músculo se alargue se acorte se alargue se acorte son las diferencias de un estiramiento al principio y al final del entrenamiento están estirando estiramientos largos de 15 a 20 tiempos para recuperar ya estamos en la etapa final del entrenamiento saludos a toda la gente de Guastatoya a los del pecho amarillo que tuve el privilegio de jugar ahí les mando un fuerte abrazo y espero que se estén cuidando y siguiendo la norma de las autoridades saludos saludos a toda la gente de Guatemala a toda la comunidad universitaria saludos muy bien Marvin excelente un estiramiento más acá nosotros terminando la transmisión sigue estirando Marvin allá en casa inviértale 10 minutitos de estiramiento para relajarnos y estar listos para la rutina diaria el aseo doméstico el preparar la comida se vale también ahí que si yo soy un niño y se me antoja hacer un espagueti pues cuenta con las redes sociales con el internet ver ahí la receta y ayudar a la mamá a hacer ese espagueti a picar las cosas a ayudar a ayudarnos a ayudarnos las ollas el sartén todo ese tipo de cosas ahorita es cuando tenemos que trabajar en conjunto así es muy bien de nuestra parte sería todo muchísimas gracias Marvin excelente rutina gracias a todos por acompañarnos y que esté toda la gente muy bien bueno la verdad agradecerles a todos los que nos sintonizaron tanto en mi país como los que nos siguen acá les mando un fuerte abrazo sigamos las recomendaciones de nuestros gobiernos esperando que pronto todo esto pase bendiciones saludos a Santa Ana Petén Santa Ana Petén hermoso saludos gracias hasta luego gracias